bueno estamos en un sector muy interesante aquí en ámsterdam que ya llama beguin hogg y en esta ciudad en esta parte de bingo lo que quería hacer relevanzas es de dos cosas aquí se encuentra esta que es la casa más antigua la casa más antigua que tiene ámsterdam es la número 34 la casa número 34 es una casa de madera de madera y como podemos observar estamos que repito en la en la en beguin hogg y se trata de un conjunto de elegantes casas observe que es un conjunto de elegantes casas fundadas en 1346 para albergar una hermandad femenina católica era una hermandad femenina católica recuerde que aquí vinieron aquí son protestantes porque después de la guerra o una pelea y ellos peleen y quedaron los protestantes y éstas quedó como una hermandad católica fundada en 1346 para albergar una hermandad femenina católica en la ica las veginas las veginas las veginas donde aquí hay varias edificaciones con su propia historia una de las historias que podemos nombrar en la casa más antigua de ámsterdam que es la número 34 es la que podemos observar que es de principios del siglo 16 exactamente de 1529 como se puede observar y esta es una de las dos casas que hay únicamente en ámsterdam con fachada de madera todas las demás fachadas de madera desaparecieron por incendios o inundaciones por qué y además fuera de eso posteriormente las casas de madera fueron prohibidas a partir de 1526 debido a la facilidad de incendios entonces para evitar los incendios y quedaron las casas pero éstas se conservan que son estas dos casas hay dos casas en áztes dan una de ellas esta que estamos mostrando que es la más antigua y que la casa número 34 y que es de 1528 como se puede observar ahí y en la casa número 34 y todo pues como estamos haciendo de énfasis es porque para evitar los incendios se prohibió casas de madera de fachada de más pasando esa casa que queda en la esquina de este sector que llama beckin hot beckin hot hay aquí una iglesia que las quiero mostrar se queda muy cerca de la casa más antigua de astertán que es ésta se encuentra aquí pegadita ésta que es la capilla de 155 de una capilla que era la primera capilla podríamos decir la primera iglesia clandestina de la ciudad aquí al frente se encuentra una iglesia protestante ésta es protestante pero la iglesia clandestina realmente es esta de aquí que estamos mostrando aquí vamos a entrar un momentito la primera y y e 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 Fang La toma de la posición de los protestantes, o sea, los protestantes tomaron la ciudadanía en 578 y cuando a 382 bajo el dominio calvinista, porque los opultantes eran calvinistas, la Begginhoff fue la única institución católica romana que se le permitió seguir existiendo. O sea, repito, Begginhoff, a pesar de que todo el mundo era católico, fue la única institución católica romana a la que se le permitió seguir existiendo. Eso se debía a que las casas eran propias o privadas. No estamos retirando de la iglesia. Bueno, que es lo que estábamos comentando nosotros ahora. Después de la toma de la posición protestante, que era porque aquí eran católicos, se le tomaron a los protestantes en 578, hasta que quedó bajo el gobierno calvinista. Entonces, la Begginhoff fue la única institución católica que era la que estuvieron otros adentro romana que le permitió seguir existiendo. Esto se debía a que las casas eran propiedad privada de los principiantes. Pisa se cerró totalmente, todo se cerró y quedó vacía durante 30 años antes de ser cedida a los presbiterianos ingleses. Y desde entonces se ha aludido a ella como una iglesia inglesa. Por eso es que muchas veces a esta iglesia inglesa inglesa. Varios de los panelos del púlpito fueron diseñados por los que mostramos ahí por Fiel Modrián. Y la iglesia clandestina cogieron dos viviendas, que era esta una vivienda, una vivienda y esta otra vivienda. Las unieron, la gente pensaba que eran una vivienda y entraban clandestinamente por acá. Y la gente no pensaba que fuera una iglesia porque miren que la iglesia arriba no tiene ningún símbolo de iglesia, no, absolutamente ningún símbolo de iglesia. Y para él, y es totalmente clandestina porque no tiene cara de iglesia. Simplemente la gente entraba y cuando entraba se daba cuenta que estaba dentro. Una iglesia está dedicada a San Juan y a Díaz Músula, que son los nombres de los santos, para patrón de Begging Hall. Todo esto es Begging Hall que habíamos dicho, todo es Begging Hall. Esta es la capilla de Begging Hall. Esta es la casa más antigua y este sector de aquí es Begging Hall. Aquí de la iglesia protestante que es esta. Bueno. Y voy a comentarles algo al respecto aquí muy rápidamente. ¿Quién Begging Hall? ¿Quiénes vivían? Vivían mujeres con un estilo de vida parecido al de las monjas. Aquí en esa época vivían mujeres con un estilo parecido a las de las monjas. O sea, eran personas que se dice que eran casi, casi monjas. O sea, recogía en esa época una gente, una serie de mujeres que tenían mujeres muy religiosas, demasiado religiosas. A esas mujeres se les llamaban, se dicen que es un beaterio, un beaterio porque eran mujeres demasiado religiosas. Estas mujeres que vivían aquí pues tenían su propia iglesia y eso les llamaba mucho la atención. Estamos en una pequeña plaza rodeada de edificios muy antiguos y con un jardín centro de que es el que estamos nosotros observando. Aquí hay gente en este momento, ¿no? Bueno, la historia más o menos comienza de la siguiente manera. Ya en el siglo XIV se fundó este beaterio, beaterio, como un lugar de residencia de las hermanas beatas, las veginas. Estas mujeres vivían, como pudimos observar nosotros, bueno, vivían como monjas, aunque muchas, pero vivían como monjas, pero tenían mucha más autonomía y libertad. En el siglo XVI pasa una cosa, la religión católica fue declarada ilegal y en México fue la única institución católica que siguió existiendo. Y ya que las casas eran propiedad privada, o sea, como las casas eran de las personas, de las dueñas, no se las podían quitar. Pero no por eso dejaban de ser gente que era muy religiosa. O sea, los calvinistas lo que hicieron fue acabar con todas las iglesias, las tumbaron o las cambiaron para el protestantismo. Aquí simplemente, como no, las casas eran de ellas, no las podían acabar, simplemente ellos conservaron las casas como propiedad privada, las dejaron a sus dueñas. Pero, pero, lo que eran las iglesias y las, como no eran de ellas, porque la iglesia pertenecía a todas ellas, y la acabaron y las cogieron. Entonces, ¿qué pasó? En México fue la única institución católica que siguió existiendo, porque aquí la gente era muy beata, entonces siguió existiendo. Porque la gente siguió viviendo acá, y en las casas, porque eran propiedad privada, pero tuvieron que renunciar a la capilla. Más adelante se construyó una nueva iglesia, detrás de las fachadas de varias casas, que fue la que vimos nosotros, que es esta. Y la iglesia se construyó, por ahí le llaman a esta la iglesia clandestina. Salimos de Beginko, vamos despidiendo de Beginko. Las casas siguieron siendo de ellas, porque eran cada gente muy religiosa, pero eran propiedad privada, ellos quitan las iglesias, no quitan las casas. Ellos, para conservar su iglesia, simplemente lo que hacen es llana y simplemente colocarla, colocar una iglesia clandestina dentro de la bachada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video